Capítulo 20 Laquan estaba totalmente asombrado. Sabía que su amada ciudad de Chicago era hermosa. Pero, de nuevo, nunca lo había visto así. La escena era simplemente impresionante, pero cuando uno acaba de adquirir las habilidades que tiene, todo no puede evitar verse diferente. Además, no era como si pudiera flotar muy bien a 1.451 pies sobre el suelo sin la ayuda de un avión o un helicóptero. Esta increíble hazaña no fue posible hasta su encuentro con el ser sobrehumano, conocido como Bloodwind, hace casi un mes. Fue en su momento de más oscura desesperación, cuando Laquan se encontró en su punto más bajo. Dio la casualidad de que su aplastante petición de ayuda dio paso a una presentación. Una introducción a un mundo solo disponible para la mayoría en la fantasía y el juego de rol. Ahora Laquan se encuentra en un punto alto de su vida. Tiene la capacidad de hacer una variedad de habilidades sobrehumanas y todo porque respondió una pregunta con honestidad. Si tuvieras la fuerza, ¿la habrías salvado? La voz desde el asiento trasero del auto era tan firme y absoluta. «Por supuesto que lo habría hecho». «Qué pregunta», pensó Laquan. Su comportamiento podría considerarse frío. Por otra parte, había estado con el poder de la gema de sangre durante, ¿cuánto? 282 años. Laquan supone que debería esperarse y ahora está procesando la joya él mismo y sintiendo la carga de su inmenso poder. Laquan solo pudo describirlo como espiritualmente vasto. Es como si se vinculara a todo lo que alguna vez fue todo lo que vino antes. ¿Son estos los antepasados de los que tanto hablan? No lo sabía. Pero en Filadelfia, cuando usó la gema de sangre por primera vez, sintió miles de voces en su propio ser. Lo empujaron y le dieron la fuerza que necesitaba para sacar a esa gente de esa casa. Están aquí ahora, elevándolo por encima del horizonte de Chicago. «Dijo que me necesitabas», dijo Laquan mientras miraba la gema de sangre que Reston tenía ahora en su pecho. «Entonces, ¿vas a decirme por qué o voy a tener que averiguarlo por mí mismo?» Ha pasado poco más de una semana desde que Ngozi sacó a Aferny del grupo de chicas que la atacaron y la inmovilizaron en la calle, justo afuera de su taller de reparaciones. Y en ese corto tiempo sostuvieron muchas conversaciones. Después de que Ngozi le explicara cómo llegó a este otro mundo, esta tierra, Aferny supuso que él era la víctima de los primeros experimentos de Freedomist en viajes interplanetarios. Ngozi se lo tomó bastante bien. «Una maldición y una bendición», dijo encogiéndose de hombros. Sin embargo, estaba muy complacido de saber que el Freedomist había perfeccionado el dispositivo, recordando sus primeros meses de total desconcierto después de aterrizar aquí. Era una lucha que no deseaba que sufriera ningún otro Moja. Durante los días siguientes y con mucho júbilo, Ngozi presentó y explicó a Aferny muchas de las maravillas logradas aquí por la ciencia y la tecnología, así como también los males. Esos que seguramente por las mismas razones que los Kuanu Kayama los prohíben en Moja. A su vez, Aferny le contó a Ngozi sobre el mundo natal. Aunque en su mayoría eran relatos desgarradores del autoritarismo que sigue cayendo sobre el pueblo, Ngozi, aunque solo un poco todavía, estaba complacido de escucharlos. Ahora, mientras están aquí en la estación de la calle 30, en la plataforma B, Ngozi no puede evitar sentirse como un padre que envía a su hijo a la universidad. ¿Por qué la tribu freedomista cargaría a alguien tan joven con una tarea tan grande? Parece equivocado. Es solo la sólida mirada de determinación en sus ojos lo que mantiene a raya las dudas de Ngozi. De lo contrario, haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que esta preciosa flor mojayana se aventurara sola en este nuevo y extraño mundo. Sí, esto definitivamente se siente como si estuviera enviando a su hija a un mundo indiferente. Estaré bien, respondió Aferny a la pregunta no formulada en el rostro de Ngozi. Sí, creo que lo estarás, respondió. Tu control cuando esas chicas te atacaron me lo asegura, con un suspiro continuó. Pero no puedes ser tan restringida con todos los que te encontrarás. Aferny tomó las manos de Ngozi entre las suyas e iluminó su tristeza con su cálida sonrisa apreciativa. Eres una bendición, el de Ngozi, un verdadero hijo de Moya, y te lo agradezco. Ngozi solo respondió con un leve asentimiento y con eso Aferny se giró para abordar el tren de las 2.15 a Chicago. Chicago, a partir de las lecturas del dispositivo de localización, estaba casi segura de dónde encontraría el corazón de Nenandi. Primero la dirigió aquí a Filadelfia y, efectivamente, en el cuadro de imagen parlante Ngozi llama a un televisor. Se vio la noticia de un héroe conocido como Bloodwind. Intervino en un incidente salvando a dos de un incendio. Cuando Ngozi buscó a Aferny en Bloodwind con Google, reconoció el corazón de Nenandi de inmediato. Después de leer sobre Bloodwind, se alegró de descubrir que, a diferencia de los monarcas de Moya, aquí en este otro mundo, el corazón de Nenandi no se usaba para imponer un gobierno autocrático a los ciudadanos. En cambio, el conocido como Bloodwind usó la joya para ayudar a la gente, y lo llaman héroe. Aferny sintió que esta revelación mejoraría enormemente sus posibilidades de recuperar el corazón de Nenandi y regresar a Moya para liberar a su gente. También siente que su tiempo se acortaba cada vez más por minutos. El hechizo que había usado para retrasar la crocota de Mamuk se derrumbaría pronto si no lo había hecho ya, y cuando la crocota irrumpiera por este lado, rápidamente captarían el olor de la joya. Entonces comenzaría su cacería, y una vez que la crocota estuviera en la cacería, sus posibilidades de éxito serían escasas. Desde su asiento se despidió por última vez del anciano desplazado en Gozi, y luego el tren salió de la estación. Voy, Bloodwind, solo puedo esperar que seas realmente un gran héroe. Continuará.